Estamos en un momento de celebración de aniversario de uno de los grandes documentos del pontificado de San Juan Pablo II. Me refiero al catecismo de la Iglesia Católica, el nuevo catecismo. Se cumplen 25 años. Es una de las grandes obras de ese pontificado y fue, digamos, de la mano del entonces prefecto de Doctrina de la Fe, el cardenal Nassinger, y también del actual arzobispo de Viena, el cardenal Schomburg. Con motivo de esta efeméride, el Santo Padre ha participado en un evento dedicado a esto y ha hablado de algo que ha sorprendido a algunos. Ha dicho claramente que había que modificar el artículo 2267 del catecismo referido a la pena de muerte para decir que de ninguna manera y nunca se puede aplicar a un ser humano la pena capital. Es decir, que se considera inmoral el pecado. Por lo tanto, la pena de muerte, el ejecutar la pena de muerte. Naturalmente, una vez que ha dicho esto el Papa, pues han salido defensores, han salido también detractores. La polémica está servida. Personalmente, estoy en contra de la pena de muerte. Creo que hay que estar siempre a favor de la vida de todo el mundo, incluso de aquel que ha cometido gravísimos crímenes. Eso no significa, por supuesto, que el Estado no tenga el derecho y el deber de proteger al resto de los ciudadanos, pero no hace falta. Hoy la pena de muerte lo dice el propio catecismo y lo dijo reiteradamente San Juan Pablo II. Lo que sí que se dejaba era una puerta abierta a la ejecución en casos extremos. Bien, el Papa ha pedido ahora que esta puerta abierta se cierre definitivamente y que se modifique, repito, el canon 2267. No es el objetivo de esta reflexión comentar la situación que se va a crear en determinados países o en determinados estados de algunos países, como por ejemplo Texas, con las personas que puedan trabajar en una prisión y que ejecuten a los reos o que sean jurados de un jurado popular o que sean jueces. No quiero reflexionar sobre esto, sino sobre otra cosa al hilo de esto. Aniversario del catecismo. Petición formal pública del Papa de que se modifique uno de los artículos. Y nada más. Es decir, ¿por qué el Papa ha pedido que se modifique el 2267 y no ha pedido que se modifique el 1650? Que es el artículo del catecismo donde se dice de forma explícita que los divorciados vueltos a casar no pueden recibir la comunión. Yo creo que más polémica y debate ha existido en torno a la comunión de los divorciados vueltos a casar que en torno a la pena de muerte en los últimos años, donde, vuelvo a repetir, la inmensa mayoría de los católicos estamos en contra de la pena de muerte. En cambio, el Papa, que ha pedido la modificación de un artículo, no ha pedido la modificación del otro. Era un buen momento para hacerlo, o al menos para haber sugerido que algo tenía que introducirse, alguna excepción, lo que fuera, tendría que introducirse en ese artículo del catecismo. No lo ha hecho. Yo creo que esto solo tiene una interpretación posible. El Papa no quiere que se modifique la doctrina. La doctrina de la Iglesia, con respecto a la comunión de los divorciados vueltos a casar, sigue siendo la misma. No hay un cambio en el catecismo en este punto, que es, repito, vital. Siempre se podrá acudir a este punto. El catecismo dice, y el Papa, que pide cambiar un artículo del catecismo, no pide, en cambio, cambiar este otro. Creo que esto es especialmente importante. La doctrina de la Iglesia sobre la comunión de los divorciados vueltos a casar, sigue siendo la misma. El Papa no ha querido tocarla. Queda, entonces, otra cuestión. ¿Qué hacemos con las excepciones? Bueno, las excepciones son las excepciones. Las reglas, en cualquier caso son las reglas. Y a veces puede haber casos raros, excepcionales, en los cuales, por ejemplo, no haya libertad suficiente o esta haya quedado prácticamente anulada. Y, entonces, eso que es, en sí, un pecado objetivo, puede haber casos rarísimos, excepcionales, que puedan hacer que esa persona no cometa el pecado, aunque sea un pecado. Esto es un pecado, esto no se toca. Esa persona no puede comulgar, puede haber casos rarísimos y excepcionales. Esos casos rarísimos no justifican la derogación de la ley, ni tampoco justifica que se derogue no solamente esa, sino otras. Por ejemplo, las aventuras extramatrimoniales, el adulterio, o las convivencias sin casarse, o las relaciones homosexuales. Es decir, no podemos, por lo tanto, decir que el Papa está cambiando la doctrina, porque ha tenido ahora mismo una ocasión perfecta de hacerlo, ha cambiado otra cosa y esto no ha querido tocarlo. Y, entonces, ¿qué tenemos que hacer también con las opiniones? Que si una llamada telefónica del Papa a una persona, que si una conversación con los periodistas en el avión, o, no digamos, las opiniones de aquellos que se presentan como los máximos intérpretes, los seguros intérpretes del Papa, los amigos del Papa y que hablan en su nombre, que son los que están generando la confusión. Yo creo que no podemos darle valor de magisterio a una opinión en una conversación o a una declaración con un periodista, y mucho menos no podemos dar valor de magisterio de la Iglesia a la opinión de aquellos que dicen que hablan en nombre del Papa y que ellos son los legítimos portavoces, y que ellos son los que de verdad le entienden y le interpretan. El magisterio de la Iglesia es, la Moris Leticia, a su nivel, es una exorciación apostólica, el magisterio de la Iglesia es el catecismo. El Papa no ha querido modificar el catecismo en este punto. En cambio, repito, lo ha modificado en otro. ¿Lo ha modificado en el tema de la pena de muerte? Podía haberlo modificado. En el tema de la comunión de los divorciados no ha querido hacerlo. Eso sigue siendo válido y eso es lo que importa. Cuando nuestro Señor le dice a Pedro que confirme la fe a sus hermanos y que esa es la misión fundamental que tiene cualquier Papa, cualquier vicario de Cristo en la Tierra, está diciendo que es sobre esa fe, sobre esa roca, sobre la que va a edificarse el edificio de la Iglesia. Esa roca sigue siendo la misma. El catecismo no se ha modificado. Seguimos creyendo en lo mismo que se creía, enseñando lo mismo que se enseñaba. No ha cambiado nada. Yo creo que esto es de verdad lo importante. Necesitamos rezar por el Santo Padre y necesitamos rezar también para que pase pronto este clima de confusión que estamos viviendo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.